Este 2021 la escuela de temporada se transmitirá de forma online y es el resultado del trabajo colaborativo entre la Universidad de Chile, la Universidad Arturo Prat, la Universidad de Valparaíso, la Universidad Tecnológica Metropolitana, la Universidad de Santiago de Chile y la Red Patagonia Cultural que la integran la Universidad de Los Lagos, la Universidad de Aysén y la Universidad de Magallanes, todas ellas universidades públicas al servicio de Chile. Bajo el título séptima escuela de temporada 2021, diálogos constituyentes, más democracia, más derechos humanos, más territorios. Entre el 18 y el 22 de enero todas las personas podrán ser parte de diálogos, talleres y asambleas ciudadanas, además de poder apreciar espectáculos artísticos. Durante estas cinco jornadas guiadas por el proceso constituyente y los derechos humanos se abordarán igualmente temáticas relacionadas con género, salud, medio ambiente, derechos culturales, entre otros. Conoce más de la programación y las inscripciones a estas actividades en www.uchile.cl slash Escuela de Temporada